La ley que se acaba de aprobar y de alguna manera empieza a funcionar en una semana es un hecho estructuralmente importante en la jurisprudencia argentina porque se crea un nuevo capítulo en el Código Penal que son delitos contra el orden económico y financiero situación está que había desaparecido de la jurisprudencia argentina producto de la derogación de la ley de subversión económica que se implementó en la década de los 90 por la presión que ejerció el FMI para derogarla este capítulo incluye como primera ley importante la ley de lavado y puede incluir luego otras leyes económicas que justamente afecten el orden económico y financiero la situación anterior era que se podía iniciar digamos el decomiso o la denuncia de lavado con la figura de encubrimiento implicaba demostrar el delito precedente en la actual situación el delito precedente no es necesario o sea que detectado una masa de dinero que se transfiera y se utilice para otra actividad y no se puede explicar el origen automáticamente se puede imputar por lavado y luego vendrá si cuadra la investigación por el delito precedente pero la verdad que ya queda el pedido de prisión y la posibilidad de decomiso esto es lo estructural y esto acortaría muchísimo los tiempos de procesamiento interno de la UIF y de la justicia en la práctica esos reportes funcionan con un criterio básico que es de confidencialidad porque la reproducción de la información solo se hace en base a que se mantenga el anonimato de los que reportan esta es una de las cuestiones básicas del sistema porque si se rompe la confidencialidad se rompe la confianza de los bancos o de los sujetos obligados en hacer denuncias porque se van a ver identificados por los denunciados entonces el criterio de confidencialidad es estructural al sistema cuando se rompe la confidencialidad deja de tener sentido la investigación en la UIF y así también en el fiscal que es el que tiene que llevarle la acusación porque al tomar estado público esto limita totalmente las posibilidades de mantener esa confidencialidad y por lo tanto cuando pasa eso en el caso del dominio público actual que es de Chuck Lender la UIF da por terminado su trabajo y eleva todo lo que juntó que en realidad es sobre 80 fojas recibidas de la denuncia 4.000 fojas con toda la evolución de los reportes recibidos del sistema financiero más una profundización de la denuncia que hay que decirlo, una denuncia casi irrelevante porque se denuncia la compra de terrenos por 90.000 dólares que eventualmente serían lavados pero resulta que en ese terreno ni lo pagó el que los compró o sea que de 20.000 pagó la seña y 15.000 dólares 20.000 dólares, o sea que es una denuncia lavada por 20.000 dólares en una Argentina truculenta de delitos por muchísimo más dinero por lo cual los datos que eleva la UIF casi ni tienen que ver con esa denuncia tienen que ver con los reportes recibidos de otras áreas que ameritan el riesgo de que hubiera empresas pantallas y demás en las operaciones y eso es lo que se eleva al fiscal y hace que el fiscal con el mismo argumento que nosotros diga visto que esto tomó trascendencia pública yo no investigo, se lo paso al juez y esta, en el juez, es el que puede hacer allanamientos y que puede citarlos e imputar a las personas y esto es lo que está pasando con estas situaciones